Buenos días, la verdad es que me han asignado un papel que me resulta un poco complicado. Primero, pues porque tienes un currículum no solamente en lo profesional, sino en lo académico, e incluso en las distintas organizaciones en las que participas, pues que es francamente brillante y de alguna manera pues casi casi me asusta. Pero al mismo tiempo pues es un placer, pues porque como tendréis ahora ocasión de escucharle quienes hemos tenido ese privilegio, pues realmente Juanjo es una persona muy cercana, es una persona que tiene un dominio de la materia, pero que también sabe transmitirla y por lo tanto comunicar muy bien, y yo creo que os va a encantar simplemente poder escucharlo. La verdad es que tengo la sensación de que es un lujazo, un auténtico lujo poder contar con Juanjo, y por lo que os diré a continuación, la verdad es que hay un detalle de él que me disgusta, y lo tengo que decir, y es que es jovencísimo. Quiero aprovechar porque este domingo va a cumplir próximos 50 años, solo 50 años todavía, porque como veréis el currículum realmente pues es espectacular. No es que sea catedrático de derecho internacional privado de la UPV, sino que además en su trayectoria académica, pues fue de esos alumnos brillantísimos que fue capaz de sacar pues en todas las materias, pues con matrícula de honor, etcétera, etcétera, lo cual ya a mí ya me acompleja un poquito. Pero también en el ámbito de su actividad profesional, pues Juanjo es consejero, abogado, de la firma de abogados de Cuatro Casas, por lo tanto Cuatro Casas tiene una amplia trayectoria profesional, y además muy brillante. Pero además también es secretario, y en ese papel es el que hoy va a estar con nosotros, de Gobernance, que es el Instituto para la Gobernanza Democrática. O sea, quizá no os haya sonado hasta ahora, pero seguro que a partir de este momento os vais a prestar mucha atención. Es un grupo, estáis ahí, de personas muy variopinta, está bajo la batuta de Daniel Irarity, que como todos conocéis es un importantísimo filósofo de nuestro país, y que está a través de Gobernance intentando, junto con la Unión Europea, desarrollar en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, de ahí la cita que hacía antes Carlos Audel, el código ético. Un código que sirva precisamente para establecer un marco en el que todas las fuerzas políticas se puedan sentir cómodas, representadas, compartiendo unos valores mínimos. Pero además del papel profesional suyo, ser secretario de Gobernance, pues también tiene otros papeles muy importantes. Es secretario general del movimiento vasco europeo, de Eurovax. También preside el Foro Español de Derecho Internacional Privado. Es también director académico del Centro Asociado de la UNED en Pregada. Y también por destacar, uno de los aspectos más relevantes para mí, a mí es miembro también del Comité Académico del Observatorio Jurídico Transfronterizo Hispano-Francés, que habéis tenido ocasión de ver, o de oír, o de leer noticias al respecto, porque últimamente, en las últimas fechas, pues ha tenido una actividad bastante interesante. En el ámbito ya, pues, de su experiencia como persona que ha hecho una larguísima trayectoria en el ámbito de la calidad como evaluador en distintas organizaciones y también en cuanto a los, no solamente artículos, sino libros que ha escrito, simplemente yo quería llamaros la atención, porque ya digo, su currículum es amplísimo sobre uno de ellos que nos toca muy directamente, porque lo conocemos a nivel interno, y es a propósito de la directiva de servicios. Tiene una obra muy interesante que, si necesitáis más referencias, posiblemente me la pedís para que lo pueda facilitar, porque su lectura realmente es interesante y además nos afecta muy directamente. Con eso, Juanjo, como siempre, un placer, amigo, todo el cuyo. Gracias, Juanjo. Los académicos, por mucho que preparemos lo que vamos a hablar, como la tarima da tanta vanidad, siempre te alargas más, así que voy a intentar no caer en ese error. Pero digo que me abruma por la cercanía y por la amistad. El currículum, si haces algo que te gusta, es lo de menos, de verdad. Al final necesitas disciplina. Ahora que estamos pegados a Ibar, y Ibar está en la efervescencia de su equipo. Yo jugué en aquella época del doctorado en Ibar y teníamos un entrenador, Alfonso Baraswain, que nos decía que profesional no es el que se hace millonario con aquello o a lo que se dedica. Y él pensaba, en ese caso, en los futbolistas, que en la misma categoría que nosotros vivían a otro nivel y nosotros nos dedicábamos, uno a su charcutería, Garmendi, a otro a repartir badrisa, papeles de cocina por los bares, Luloaga. Yo era el estudiante como si fuera una serie de televisión. Pero, sin embargo, él decía, profesional es el que vive lo que hace con toda la intención, la disciplina, el cariño del mundo. Y el resultado no viene de la contraprestación sinalagmática o recíproca de desorbitados salarios, sino de realmente cada uno como lo vea y lo viva. Y creo que esa es la clave en la vida. Te dediques a lo público o a lo privado, motivarte, porque si no lo haces y no disfrutas trabajando, aburres a los demás, te aburres a ti mismo, acabas llevando tu vida a una deriva en la que poco tiene ilusión. Yo recuerdo y termino esta introducción por agradecer la cariñosísima presentación de José Antonio. Recuerdo hace unos años cuando obtuve la cátedra en la universidad, que estando terminando los tres días de ejercicio de la oposición, la presidenta, que era una, y es una reconocidísima catedrática a nivel internacional, me dijo, y yo tuve que decir sumisamente que sí, porque el doctorando o el opositor en ese momento no puede osar decir lo contrario a la presidenta del tribunal, me dijo cuando me confirmó el tribunal que daba la cátedra, me miró y me dijo, bueno, usted es todavía muy joven, su siguiente satisfacción vital después del día de hoy será el día de su jubilación. Y yo pensé entre mí, qué tristura de vida es pensar en no sé cuántos años por delante donde tu única satisfacción fuera llegar a una supuesta meta que tampoco tiene por qué serlo. Si tenemos la fortuna de trabajar y trabajar en lo que te gusta más aún con la que está cayendo hoy día, pues eso hemos de pensarlo cada día que nos levantamos y relativizar los malos días que todos tenemos en el ayuntamiento, en la empresa, en el trabajo, en la fábrica, en casa. Y si lo haces así, el tiempo te da de sí para eso. Pero más allá de este comentario, primero agradecer a Carlos Totorica, quien siempre es reconocido personal y políticamente por el trabajo que hace. No es fácil mantenerse 22 años alejado de la intimidad y de la privacidad familiar, repitiendo la confianza de los ciudadanos, teniendo una imagen pública muy difícil de preservar, porque vosotros sois chivos expiatorios individual y colectivamente quienes se dedican a la política. Sois ciudadanos como cualquiera de nosotros que estamos aquí. Yo creo que esa primera generalización absurda de la corrupción a la que aludías es siempre, como también la de los funcionarios que tú citabas, cuando todo el debate de la paga extra es que todos los funcionarios somos, pues eso, unas personas que pensamos en dedicarnos a ver pasar el tiempo sin preocuparnos de qué hacemos. Pues no. Funcionario es el que te cura cuando vas al hospital y tienes un serio problema, el que intenta educar a tus hijos, el que se preocupa de la cosa pública y como en todo, como en todo, hay parásitos, hay gente gregaria, hay gente que se dedica a aprovecharse del sistema, a colonizarlo para vivir de él en la función pública y en la privada. Y dedicarte tantos años a eso tiene mucho mérito, porque lo más fácil es decir, yo soy sociedad civil, ahí está la clase política y de algo de eso me gustaría hablar. La regeneración y la refundación de la política o nace desde aquí, desde lo local, o no se va a producir. Y era lo que hace un ratito comentábamos, porque lo más fácil es convertiros en chicos expiatorios de nuestro malestar, de nuestro cabreo, de nuestra indignación, de nuestra frustración. Seguramente es un analgésico social necesario, tienes que tener algo contra lo que gritar. El fútbol hace mucho eso, en cierto modo, el fútbol u otros deportes, de volcar las insatisfacciones gratuita y graciablemente, pero con energía negativa no se construye absolutamente nada, desde ningún punto de vista, porque el segundo comentario es, lo más fácil es ser maduros, parece que vivimos, también lo veo muchas veces en la universidad, como en un jardín de infancia. Nunca somos nosotros responsables de lo que pasa, siempre hay un tercero que es responsable, con eso se vive muy cómodamente. Es la sociedad de la irresponsabilidad, donde siempre hay alguien que es el causante de los males y en el mundo de las relaciones laborales, que a mí me preocupa especialmente, porque en este país tan autocomplaciente, se nos está yendo de manera silente que es el supuesto carácter divino en el que nunca nos iba a afectar la crisis de esa manera, todo el mundo se mira uno a otro desconfiado, unos nos dan lecciones de cómo hay que hacer las cosas, pero no se ponen el buzo, nunca mejor dicho, para trabajar en positivo, otros tampoco ejercen todavía demasiado la autocrítica, y unos y otros la casa sin barrer, y detrás de la pancarta se vive más cómodo. Seguro que Carlos o cualquiera, si yo pretendiera dedicarme a la política, buscaría una indignación, pondría a la gente detrás mío de la indignación, y seguro que logro muchos más votos que si lo que intento es hacer una labor constructiva. La política no puede ser un parque de atracciones permanente, donde subes y bajas a la gente como si fuera cualquier parque de atracciones que conozcamos. Tiene un punto de aburrido, pero tiene que tener sobre todo un punto de reconocimiento funcional, lo que pedimos a los que os dedicáis a la política es que resolváis civilizadamente los problemas colectivos, que de los individuales ya nos preocupamos cada uno de nosotros. Al final, esta crisis que era, a donde luego quiero llegar, exacerba la autarquía, el sálvese quien pueda, el egoísmo individual, el mirar con tu ojera tu problema, lo que pasa de puerta de tu casa para adentro, y poco nos preocupamos de lo que realmente debemos de hacer para civilizar el futuro. Y una sociedad sin política será menos justa, menos democrática, menos equilibrada, y costará mucho más sacarlo adelante. Yo creo que, a pesar de toda la frustración, la carga negativa que está detrás de la política, o la reivindicamos con mayúsculas o vamos a una deriva de la ley de la selva. Y la vertiente local de la política es la más salvable en este momento, porque creo que es la más cercana al ciudadano, la que más puede cumplir esa faceta funcional, la que tiene que reinventarse, ¿no? Porque durante muchos años, también lo comentaba antes, la política municipal en este país y en otros, pero aquí, se ha hecho a partir de un capitalismo caníbal, donde, bueno, lo que obtuviera por el aprovechamiento urbanístico que me daba la ley, me tenía que servir para ser un buen alcalde, una buena alcaldesa, a que si el pueblo de Alao hacía una casa de cultura, yo más grande, y si el de Alao hacía un polideportivo, yo tengo que ampliar el que tengo, porque si no lo hago, me van a decir a qué me dedico, ¿no? Eso, de eso hemos sido responsables los ciudadanos y las ciudadanas, no los alcaldes o alcaldesas solo, y creo que esa es una evidencia, ¿no? Y con todo el boom que hemos tenido también aquí, en ese terreno, no creo que el problema de la corrupción sea un problema ni generalizado, ni el principal problema de nuestra red pública, de nuestra cosa pública, afortunadamente en este país. Ha podido haber episodios individuales, la normalización política tan cacareada en este país sirve para ver que en todas las familias políticas hay gente con un punto de desviación en lo ético de lo público, todos, aquí no hay divinos que se salven de todo eso, pero esos son comportamientos individuales que hay que analizar, que hay que criticar y que hay que juzgar, porque ese es otro punto de partida clave, ¿no? Y lo que pretendo, como pórtico un poco de una reflexión común, es primero contextualizar algo de esto como he estado haciendo ahora, en segundo lugar, hablar cómo vería por mi parte esta efervescencia de la participación y de la democracia directa, que parece ser la varita mágica para cambiar todo en la política, y a mí me parece que todo péndulo, a lo que somos muy dados en este país, tiene muchas complejidades, porque la democracia directa no puede servir para eludir responsabilidades, debe de ser para orientar la decisión de quien se tiene que equivocar si se equivoca, de quien tiene la derivada si se equivoca, y escuchar sin guión a un alcalde después de más de 20 años en la política decir que a lo mejor se han equivocado, pues es tan inhabitual que se agradece, se agradece la autocrítica, se agradece que sale con sinceridad sin darte cuenta que el micrófono está abierto, que es lo que a veces ocurre, que es lo que más nos interesa de un político cuando habla y creen que no le escuchamos, pues hablar de frente, reconocer la impotencia, y creo que lo comentabas, Carlos, la omnisciencia queda para los sabios, y eso es del renacimiento, ya no quedan sabios en esta sociedad, la relación entre el saber y el poder, que trabajó Maquiavelo en primer lugar y que es delicioso, precioso, sirve, y no voy a meterme con el tema de los residuos, pero sirve para vestir un descosido y decir que se justifica de esa manera, es necesario tener una orientación de conocimiento para una toma de decisiones, pero no hay una ciencia de la toma de decisiones, los politólogos que se dedican a pontificar, como también los juristas que llegamos siempre tarde a todos los lados, normalmente se preocupan, y los profesores universitarios, se preocupan más de que sus ideas suenen bonitas a que sean útiles, pero no hay una ciencia de la toma de decisiones, no la hay, no la hay, en una facultad de ciencias políticas no te enseñan cómo tienes que gobernar, y la manera de escurrir el bulto es decir, lo deriva a la ciudadanía, no, la ciudadanía tenemos que ser escuchados en las cuestiones que nos preocupan, tenemos que ser capaces de proponer, pero tiene que haber alguien que ejecuta y que decida, y que se pueda confundir, yo creo que eso, y reconocer la impotencia que se puede sentir al frente de un ayuntamiento, al frente de una diputación, al frente de una comunidad, al frente de un país, es tan inhabitual, en la política se ha convertido en valor, la firmeza, y la firmeza puede estar bien si no va reñida con la flexibilidad, porque ser firme, perseverando en el error, y entendiendo que eso es un valor en la política, mostrarme pétreo, mostrarme inflexible, me parece que es confundir los términos, pero ha habido algún presidente del gobierno español que siga haciendo de eso, fuera ya de la política, aunque no se quiera ir, su principal valor político, es decir, que no cambian sus ideas, yo creo que eso es algo incorrecto desde el punto de vista de la reclamación de la ciudadanía. Es verdad que la corrupción ocupa una gran parte, bueno, de hecho, en la última encuesta del CIS ocupa el segundo lugar después del desempleo. En el 2007 había tanta corrupción como la que puede haber ahora, o se estaba gestando la que está aflorando ahora, y sin embargo estaba en el vigésimo tercer lugar. Afortunadamente hoy el terrorismo se ha ido muy lejos, ocupaba el primer lugar por desgracia, si salvamos esa circunstancia que confiemos en que sea ya estructural, irreversible y definitiva y no coyuntural, lo que ha ocurrido es que cuando a los ciudadanos nos va mal, toleramos menos conductas que puedan razar o rayar lo erróneo en términos de honestidad o de honradez, pero eso también debemos de tenerlo muy presente, yo creo que ahí hay una circunstancia que es a la que luego me referiré, las relaciones entre la ética y la política tienen que ver con las tres crisis que nos rodean, la crisis económica, la crisis política y la crisis ideológica, pero luego lo trataré de alguna manera de comentar. Creo que hay otro malestar que afecta a la política que está por encima de la coyuntura de la corrupción. Es un momento en el que, como antes comentaba, necesitamos a alguien contra el que dirigir todas nuestras críticas, el ciudadano necesita encontrar, pues sea un árbitro en un partido, sea un político por entender que es la causa de todos los males, bueno, te permite esconder muchos de tus problemas, ¿no? Hay un politólogo, bueno, hay dos italianos que no necesitan presentación, pero uno, Humberto Eco, al que se le puede permitir vanidades de este tipo, que él dice que los intelectuales, y él se incluye en ese colectivo, no están para resolver las crisis, sino para crearlas. Esto, recientemente le preguntaban por la crisis, y él soltaba esto, que suena muy bien, ¿no? De, vale, muy bien, ahora dime, tú tienes tu vida resuelta, es un gran novelista, es una persona muy seguida, pero decir esto con la que está cayendo, pues es un poco fuerte. Me quedo con Sartori, otro gran politólogo y pensador italiano, que él decía que ante esta crisis, y ante la crisis de la política en particular, decía, bueno, me puedo dedicar a ser un optimista y pensar que esto ya se va a resolver. Y en un lunes al sol como este tan precioso, salir de aquí, darme un buen paseo, y decir, bueno, esto ya se resolverá. Y no hacer nada por resolverlo, pero el optimista irredento dice esto, ya se arreglará. De una forma u otra ya volveremos a que todo vaya bien. El pesimista, en el otro extremo irredento, cae en la absoluta frustración, cae en la crisis, cae en situaciones incluso mentales ya de bajo cota ordinaria, y no es capaz de levantar, evidentemente, el ánimo, y se queda ahí. Y él, Sartori, propone ser pesimistas constructivos, decir que todo está mal, pero que si cada uno de nosotros en nuestro pequeño foro interno de trabajo, de lo público, de lo familiar, de lo social, hacemos algo bien, primero dormiremos más tranquilos, tendremos la conciencia tranquila, y en segundo lugar, empezamos por pensar que algo se puede arreglar. Seguramente, de muchas de las cosas y lecciones que podemos extraer de esta crisis, pues es el valor de lo público, que se citaba por Carlos Teferica anteriormente, el valor de lo público en su concepto más filosófico, pero en su concepto más terrenal también. Nos hemos acostumbrado al todo gratis, en todos los sentidos, y eso hace que el mobiliario urbano pareciera no valer nada, y si en estos vandalismos habituales de desinhibición comunal, que son las fiestas, se rompían cuatro farolas, no pasa nada, es lo lógico, son las fiestas, ya se cambiarán, y como este ejemplo otros muchos. Yo creo que saborear el valor de lo auténtico que es, lo que es de todos, la otra mentalidad era pensar que como no es de nadie lo rompo, y eso era lo que pasaba demasiadas veces, pues también es un valor positivo. Pero hay algo más preocupante en la política, que es la política inérfica o inercial y rutinizada, la rutina de la política, la no renovación de la política, la evidencia de que la política sigue anclada en camarillas de partidos políticos, sigue anclada en castas demasiadas veces, sigue anclada en procedimientos de decisión alejado realmente de la ciudadanía, y sobre todo sigue sin tener un elemento de renovación, como lo podemos tener en otros campos. Sigue demasiado anclada en la cronocompetencia, que citaba Carlos Totórica, en el sentido de que te come el día a día. No sé tu experiencia como alcalde, pero si tú una tarde se te ocurre decir me quedo en casa a estudiar porque tengo que trabajar, se entendería que no estás cumpliendo tus funciones como alcalde. No hay tiempo para la toma de decisiones, no hay tiempo para la reflexión, la crisis hace ver, a ver qué nos sobra, pues el Consejo Económico y Social, si no hacen más que informes que no valen para nada, el Parlamento, ¿para qué sirve? Si realmente no reflexiona, simplemente vota. Llevamos eso a una deriva enormemente peligrosa, porque hay que tener luces largas para entender por qué hemos llegado hasta aquí y cómo podemos intentar hacer frente a una modificación tan catártica en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, que si no lo hacemos, pues el pseudomovimiento en el que se ha convertido muchas veces la política, moverte o parecer que te mueves para llegar al mismo sitio, que es, por ejemplo, lo que está pasando en la política europea. Que la campaña institucional para las próximas elecciones parece a Urtenbay, este año sí, porque dice la propia campaña institucional, esta vez sí es diferente, dice el Parlamento Europeo, y no es verdad, no es verdad. Bueno, en lugar de 766 elegimos 751 europarlamentarios, pero en todo lo demás es el gran circo que realmente no vale para nada, realmente en términos de eficacia y de actuación. Eso es lo que tiene que cambiar dentro de la política. Hay otras muchas esferas sociales donde evolucionamos, donde avanzamos, pero creo que ahí no se produce esa situación. También la política expresa de una asincronía entre los tiempos de la política y los tiempos de la economía, y en el hecho de que la economía se impone sobre la política, y en el hecho también de que la política al final vive presa y los políticos vivís presos también del que dirán, ¿no? Y el que dirán no es solo una cuestión de comunicación, es importante, pero volviendo a Europa, Europa no se salva con una buena campaña de marketing, Europa tiene un problema estructural. La política lo tiene también en la manera de entender la política, y una forma puede ser esta, o sea, seguro que hay alguien fuera de aquí que entiende que esta jornada y esta semana es para quedar bien. Sobre eso quiero hablar algo después también, ¿no? Bueno, esa es la persona que cuando va al campo de fútbol él es el entrenador y el árbitro y siempre tiene razón, el que en casa siempre tiene razón, el que en la cuadrilla siempre tiene razón, pero cuando tiene que tomar decisiones él nunca se equivoca, ¿no? Yo creo que hay que pasar la barrera de uno para otro y mojarse, implicarse, participar. Y es verdad que la efervescencia de participación que vivimos en el inicio de esta era democrática, imperfecta en muchos sentidos, vino motivada también por 40 años de freno, de ausencia de participación política, y esa efervescencia que muchos recordamos con cariño se ha perdido. Tendemos más al egoísmo individualista cada uno de nosotros, hacemos más una participación asistencial que de otro tipo, creo que en eso sí seguimos teniendo un cierto motor de solidaridad, particularmente en Euskadi, ¿no? Pero una participación efectiva, grupal, es que es muy difícil, muy difícil llevarla adelante, pero en cualquier cosa, hasta en las sociedades montañeras, es que es difícil encontrar gente que tire del carro, y cómo no pasar a participar en esto que es la clase política, ¿no? A mí en casa, mis niños, bueno, que ya no son tan niños, pero los cuatro siempre me dicen, ahí está, vale, tú trabaja, sigue haciendo tus cosas, pero por favor nunca te dediques a la política, ¿no? Y me dicen así, y yo suelo decir, no, no os preocupéis que voy a seguir bajando la basura en zapatillas de casa, ¿no? Conociendo ver que, y es real, si te dedicas a la política, pasas a ser un personaje público, pasas a ser evaluado y escutado por todo el mundo, pierdes ese terreno de privacidad al que aludíamos, y en el terreno de lo municipal, más, porque en otros terrenos, como en todos, cuanto más arriba subes a las plantas nobles de los partidos y del ámbito de poder, más riesgo hay de que puedas sucumbir a tentaciones de esa naturaleza, ¿no? Pero en el terreno local, yo no conozco, con algunas insanas excepciones, alcaldes o alcaldesas que se hayan hecho millonarios después de años de ejercicio en la política a base de no sé qué, ¿no? Y al contrario, pues han cargado sobre sí ámbitos en los que cualquiera de nosotros, que salimos del ayuntamiento, si trabajáis en el ayuntamiento de vuestros respectivos ámbitos, sois vosotros para vuestro núcleo más cercano o más directo, ¿no? Yo creo que eso no se tiene suficientemente en cuenta a la hora de analizar lo que representa y que efectivamente resulta muy complicado reclutar gente que realmente quiera entrar en ese campo, en ese terreno, porque desde el otro lado de la barrera se vive mucho mejor desde ese punto de vista, ¿no? Decía que, por ir lanzando un poco flashes y no liarme demasiado, ¿no? Bueno, el tema de la participación ciudadana, la cuestión de la participación ciudadana, que ahora es eso, es como el gran oráculo al que todo el mundo acude, que sacude los cimientos de la política y que también refleja las contradicciones de cada cual, porque, bueno, hay formaciones políticas que hacen de la participación ciudadana su gran estrella hasta que comienzan a ejercer y a pisar suelo en la política como todo en la vida. Cuando te sientas a ejercer, es más distinto. La ideología y la política son complementos, pero no puedes hacer política desde la ideología, porque si no, no duras dos días en la política, ¿no? Y eso revela, y yo he tenido experiencias de seminarios con participaciones políticas de diferentes fuerzas políticas y te das cuenta de las contradicciones que se experimentan en ese terreno, ¿no? Creo saberme bien todas las bondades del fenómeno de la antipolítica y enfrente todo lo positivo que se proclama de la participación ciudadana. Permitidme, lo ponía anoche en orden y perdonadme que lo lea así rápidamente, pero todo esto es lo que se dice en la letra pequeña de la participación ciudadana. Se dice que mejora la calidad de la política pública, que favorece la creación de consenso social, que incrementa la legitimidad de las decisiones vinculadas a las políticas públicas, que establece unos nuevos cauces de comunicación entre representantes y representados, que vertebra espacios públicos y refleja y revela vínculos sociales de calidad, que favorece un sentimiento de pertenencia a la comunidad política, que fomenta la transparencia y el rendir cuentas, la rendición de cuentas desde esa reciente, que favorece un mejor conocimiento de la complejidad de la toma de decisiones políticas, que genera capital social y relacional, que cimil cosas, ¿no? Entresacaba reflexiones de politólogos todas esas bondades. Vale, perfecto. Puede ser así, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de participación? Yo creo, por introducir un factor de relativización, que vivimos en lo que Luis Aragoneses Gonzalo definía como la cultura de la queja. Empleamos demasiadas veces la participación para quejarnos, no para construir. Y está bien, es que necesitamos, yo creo que todo el mundo necesita a alguien, si todo el mundo te dice qué bien, si, Carlos, tú te rodeas de un grupo de acólitos que te dice qué bien has estado, qué bien has dicho esto, qué bien estás haciendo todo esto, pues subes al Olimpo y desde arriba hay nubes y no ves la parte baja, ¿no? Entonces, no puede ser, tienes que tener a alguien que te ponga de frente con la ciudadanía. Necesitas a alguien que no dependa de ti desde todo punto de vista para poderte hablar con sinceridad, para darte un punto de vista, eso es lo que ocurre demasiadas veces y más arriba más complicado, mucho más complicado de que realmente el político lo vea de esa manera. Entonces, está bien, una cultura...